Una colonia de murciélagos que estaba establecida en el centro de Ciudad Obregón, en la parada de camiones de la esquina de la calle Sinaloa y no Relección, y cuyos mamíferos alados vivían en el interior de un anuncio bancario, fue sellada metálicamente. Se sospecha que cientos de murciélagos podrían haber sido exterminados con ellos adentro, por una posible instrucción de la Dirección de Ecología Municipal de Cajeme, al no poder encontrar una solución más positiva o una estrategia para erradicarlos a otro lugar. Los murciélagos forman parte del ecosistema y estos buscan refugio en el interior de la ciudad al ser destruido su hábitat natural. Acudimos a Semanar con Cédencio Obregón y aún no tenemos respuesta. Si el exterminio de murciélagos es un hecho, se estaría incurriendo en un crimen y en un delito federal. Para Noticias Megavisión, informó Germán Osuna.